Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un look navideño que es un poquito colorido Bueno, esta ocasión vamos a estar utilizando el jumbo blanco ¿Por qué lo utilizo? Bueno, esta vez lo estoy utilizando para que el color sea más potente No hay necesidad tampoco de que pongas muchísimo este jumbo blanco Solamente con un poquito y lo difuminas muy bien nada más con los dedos es suficiente Voy a estar utilizando esta paleta de... ¿cómo se llama? AY... AC Collection, perdón Disculpenme que me trabé Y vamos a utilizar un color así como un naranja bien potente, como rojizo Porque la verdad sí me gustó muchísimo esta combinación Como pueden ver ustedes la pigmentación es muy buena Porque solamente agarrando un poquito nada más de ese color logró lo que yo quería en realidad Después de ya aplicar este color voy a estar utilizando de la misma paleta un color marrón Y lo vamos a poner abajo de este... bueno, del primer color, claro Solamente lo voy a utilizar para como hacer como un poquito de profundidad nada más en el párpado Luego en el párpado móvil voy a estar utilizando mi corrector de Lior en el tono Yellow Y con una brochita pequeña que sea angular o la que tú tengas o la que tú te sientas cómoda en aplicar corrector O cosas así para que sea como que más perfectas Así que yo utilizo estos tipos de brochitas que la verdad me ayudan muchísimo Vamos a hacerlo esta vez un poquito más delgado como pueden ver Porque otras ocasiones lo he hecho un poquito más gordito esa parte Pero ya depende de ustedes, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer más gordito dependiendo del gusto Luego voy a estar utilizando este color dorado que es un clarito de la misma paleta Y lo voy a estar aplicando con esta brocha que es pequeña porque me va a ayudar como que a fijar bien el color Luego voy a estar utilizando este color como un dorado o cobre bien oscuro Y lo vamos a estar aplicando con esta brocha Yo lo voy a estar aplicando con una brocha pequeña para que no sobrepase demasiado así como que hacia arriba Entonces para hacerlo un poquito más así preciso los brillitos vamos a aplicarlo con una brocha pequeña ¡Suscríbete al canal! Luego voy a estar utilizando este color más clarito y lo voy a utilizar para poder difuminar un poco este color que es así bien potente Vamos a difuminarlo y luego voy a estar utilizando este color más claro Puede ser un color crema o un color blanquito pero que sea poquito producto nada más Y luego difuminamos nuevamente Y luego difuminamos nuevamente Después voy a estar haciendo mi delineado y mi delineado si fue dramático en esta ocasión Así que las chicas que les gustan los dramáticos más finitos Bueno ustedes lo pueden hacer más finitos pero yo lo hice así que pareció un cuerno Pero ustedes lo pueden hacer más delgado si es posible pero bueno ya depende de cada una Primero lo vamos a estar realizando con este plumón Nuestro delineado como tú quieras Y ya después de esto lo voy a estar finalizando con otro delineador para que se vea un poco más intenso el color Después de este delineado utilicé este de NYX y bueno quedó más negrito como pueden ver Yo lo hice porque la verdad poner encima del brillito hace que se opaque un poco Después voy a estar utilizando estas pestañas de Melia Lashes Que la verdad me gustaron bastante para este maquillaje Solamente lo pegamos muy bien Luego después de esto voy a retocar un poquito la línea donde he pegado las pestañas para que se vea mejor el acabado Después voy a estar utilizando un color doradito bien clarito y que sea así como un poco satinado Para que resalte un poco en el lagrimal Después utilicé el lápiz negro en la línea del agua Si a ustedes no les gusta así como que los ojos luzcan más pequeños no se preocupen Pueden hacerlo sin, pueden dejarlo así sin pasarle nada en la línea del agua también Ya depende de cada una Después vamos a estar aplicando bastante máscara en las pestañas chiquitas Pues la verdad yo pasé bastantes capitas Habré pasado como tres capas creo en esta ocasión Pero me gustó como quedó el resultado Luego voy a estar utilizando este labial que me encantan los labiales de la Splash Son muy bonitos Y bueno yo elegí este que es un poquito más oscuro Yo quise hacer mis labios con ese efecto de volumen Así que para esto estoy utilizando uno que sea un poco más nude Bueno ya depende de ustedes chicas Ustedes pueden utilizar incluso uno más oscuro todavía Que sea así bien 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 oscuro Luego estoy utilizando de la misma marca uno más claro Esto lo voy a estar utilizando en el centro Arriba y abajo Luego solamente con los dedos Nada más los voy a empezar a difuminar Pero con mucha paciencia Esto me va a ayudar a que la parte del centro se vea como más voluminoso Como si me hubiese inyectado los labios Pero bueno ustedes saben que yo no me he inyectado chicas Hay trucos para poder lograr los labios más trompuditos Y bueno después de hacer esto chicas Hice acabé mi rostro Hice mi iluminador favorito Y todo eso Y bueno eso sería todo chicas Espero que les haya gustado este look navideño Espero que les guste chicas Nos vemos hasta la próxima Y no te olvides de regalar un dedito arriba si te gustó este maquillaje Bye bye